Vamos a jugar este juego que dice Tutor, que dice Riema, demuestra que papá es técnica, nosotros tenemos que hacer una tienda de celulares, electrónicos, a la mancha, equipo. Añadir papaya, a la mancha, tiene pintura. Cinco. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 El de los restos que no sé voy a poner una pausa ahora que regreso regreso cuando tenga el restroker ya manito y ya llegué y ya combré todo y ya 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 Cámara de aquí. No queda de aquí, ya tengo cámaras. ¿Qué es lo mismo? 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 No, no es decir, no voy a dar bien. Dale un rijo golpe a la arena. Gana un rijo. ¡Hala! ¿Por qué mi trabajadora? Y nos ha fumado. aquí termina el vídeo porque estoy en una zona donde ya no me carga el internet bye yo digo que mañana muy tarde voy a sacar la segunda parte porque porque no sé tengo partido no sé bye